Por vencimiento de términos, un juez de control de garantías dejó en libertad a John Brainer Arevalo, más conocido como Samario, integrante de la banda delincuencial Los Centuriones, e implicado en el millonario robo de la joyería el 24 de octubre en el año 2022 en el centro comercial Guatapuri Plaza. El juez segundo de control de garantías dejó en las últimas horas en libertad a John Brainer Arevalo Solano, más conocido como Samario, por vencimiento de términos. El presunto integrante de la banda delincuencial Los Centuriones estaría implicado detrás del millonario robo a la joyería Corina, en el centro comercial Guatapuri Plaza de Valledupar, ocurrido el 24 de octubre del año 2022. Otro de los hurtos en los que estaría implicado Samario es el robo en la bomba de Abba, un atraco a un prestamista en el municipio del Copey Cesar, al igual que un robo a un carro de Campoyo en Arjona, jurisdicción de Astrea Cesar. Arevalo y sus cómplices habrían quedado al descubierto mediante denuncias de los afectados y videos de cámaras de seguridad. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!